Es duro estar ahí. Llegas, entras a la puerta y te dan ganas de regresarte para atrás porque te da la depresión nada más de ver ahí todo como está. María Silga fue detenida por conducir sin licencia y procesada bajo la 287G en el condado de Cop en Georgia, mientras llevaba a sus dos pequeños hijos al médico este pasado mes de enero. Dijo que si tenía alguien fuera por los niños y a recoger la camioneta y hasta que llegó mi esposo fue con un muchacho. Y después llegó otra patrulla de otro policía y cuando llegó mi esposo estaba desesperado el otro porque le decía que ya me arrestara. Tras más de un mes detenida por las autoridades locales e inmigración, Esiga logró salir bajo una fianza de 10 mil dólares. La situación fue parecida para Miriam Peña, otra mexicana que fue detenida en el mismo condado de Cop por las autoridades locales y puesta bajo custodia de inmigración. Peña estuvo cerca de dos meses detenida entre la cárcel local de Cop y el centro de detención para inmigrantes de Irwin. Sin embargo, gracias a su abogado también logró salir bajo fianza. Ambos casos contradicen la reciente decisión del Tribunal Supremo que dictamina que bajo la ley de inmigración no se puede otorgar una fianza a un sujeto que tenga una detención obligatoria. A raíz de esta decisión ha habido mucha confusión creada en nuestra comunidad, han habido rumores donde las personas ahora piensan que por simplemente estar indocumentado en Estados Unidos y ser detenido y pasado a custodia de ICE, que toda persona indocumentada ahora no sería elegible a lo que es una audiencia de fianza. Esto no es cierto. Las fianzas de inmigración siguen. Las personas que son puestas en proceso de deportación y que son detenidas por ICE pueden seguir solicitando fianzas. Sin embargo, el derecho a fianza no aplica en todos los casos. A menos que te hayan encontrado culpable de alguna convicción criminal seria y puede que digan que tienen una felonía agravada o un crimen relacionado con drogas. Al final, los expertos legales coincidieron en lo mismo y recomendaron a la comunidad que no posee un estatus migratorio. Tener a la mano todo tipo de documento que compruebe su estadía en el país y que refleje buen carácter moral. Esto podría servir para solicitar alguna fianza al juez y detener una deportación inmediata. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.